Yo creo que esto nos puede dar una idea bastante clara de dónde está la génesis de los problemas que tienen los estudiantes cuando luego van a la universidad y los problemas que tienen los estudiantes cuando luego se convierten en profesionales que forman parte del mercado laboral y buscan oportunidades de empleo. Cuando se tiene deficiencias en estas materias, sobre todo en la parte de lo básico, las fundaciones, ciencias naturales, física, matemáticas, español, es difícil, y esto lo hablábamos el otro día acá con un experto, que se logre recuperar o reponer eso en grados posteriores. Y la estadística indica que esos estudiantes que tienen problemas o que son reprobados en esas materias, la constante seguirá a lo largo de los años en la vida escolar con problemas en esas asignaturas y por ende reflejándose o siendo un espejo lo que luego ocurre con estas personas aspirando a un trabajo en el mercado laboral, se produce un espejo con las deficiencias que tenían en el sistema escolar. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.